todo el segundo tiempo 47 y medio, vamos a 49, queda un minuto y medio está ganando Chicago, 3 a 2 va a devolver Serrano la trota le queda a Brusco como un delantero más Brusco tira en centro, va el cabezazo de Ríos estupendo Frangela magnífico Frangela el llanto de Felicia lo de Chicago, José lo comentábamos en la apertura de la transmisión el sábado pasado en Matadero a ver el topo ahí va el topo contra la encina mano a mano le pisa la pelota se tiró un lujito con un taco, va a tocar hacia atrás bárbaro lo del topo porque no va hacia adelante, porque no tiene compañía aguanta la pelota y la juega para atrás para un compañero no la rijo estupendo el segundo tiempo del topo Gómez Serrano, menos mal que se quedó en la cancha pelota que se va afuera seguramente los de Chicago cuando dije lo de Jesús me habrán dicho cualquier cosa hay lateral que hace Serrano pelota para Manrique ahí está Manrique lo marca Brujo el abrazo en el banco de Chicago Chicago es la primera señoras y señores va a pintar Jiménez 48 y medio últimos 30 segundos de Chicago en la B nacional la pelota la juegan para el topo Gómez autor del gol el último gol ahí va jugando para salir Sánchez Cholo el minuto Cholo el minuto más largo de toda tu vida este Cholo el minuto más largo de tu vida este mira si porque hasta te haces enchufar el partido pero lo que hicieron estos muchachos lo que hicieron todo el año lo que hicieron hoy realmente esto es merecimiento de ellos y están acá porque se lo merecen y esto ya lo damos por terminado ya está son de primera terminó terminó el partido Chicago es de primera imaginabas esto como hablábamos hace tiempo armaron un equipo para pelear el descenso y hoy están en primera seguro el objetivo primero se cumplió esto lo encaramos porque nos agarró clasificados al equipo y gracias al esfuerzo de todo de la gente de los jugadores fundamentalmente de los que estuvieron antes del cuerpo técnico que estuvo antes de nosotros que vinimos a ocupar un lugar sin buscarlo le pusimos el hombro y contra todo y esto para reivindicar las convicciones nuestras que de acuerdo a nuestra manera también se pueden lograr cosas y ¿qué te puedo decir? estoy muy feliz aunque ascendieron y ustedes lo vieron hoy el que pudo seguir a Chicago en los últimos partidos se dio cuenta que este equipo además de fútbol tiene un corazón enorme una gana de llegar lo más alto posible de cada uno de los jugadores de nosotros también por sobre todo las cosas por la familia de cada uno de nosotros bueno suerte de afectar dejarnos disfrutarlo gracias si no ahora van a estar a las 10 de la noche en el Nacional todos los protagonistas nos vamos no se vayan ya viene Huracán Vélez ha ganado Chicago 3 a 2 instituto Chicago es de primera a las 10 estamos con el Nacional allí con todos los protagonistas gracias buenas noches gracias